diseño de uñas fácil y bonito para uñas corticas vamos a tomar un esmalte como rosadito con brillanticos es este que yo tengo acá y vamos a pintar todas nuestras uñitas con un pincel delgadito vamos a hacer el francés yo voy a probar este que compré en la tienda el peluquero y voy a tomar este color que me llama mucho la atención es esta referencia así es como queda el francés con un esmalte blanco y la misma brochita vamos a hacer como una diagonal así en este dedo anular en la uña con un punzón y un esmalte negro vamos a hacer unos punticos amorfos en la parte blanca que acabamos de poner nuevamente con el pincel delgadito y el esmalte azul vamos a terminar poniendo una raya en esta parte de acá y listo así queda nuestro diseño súper fácil y rápido de hacer diseño de uñas fácil y bonito para las uñas cortas vamos a aplicar una base para hacer crecer las uñas y vamos a aplicar en todas las uñas un esmalte blanco yo tengo este de buque cosméticos en el tono audaz vamos a tomar este glitter para las uñas que es como tornasol lo venden en las siendas del peluquero y con esta esponjita vamos a aplicar el glitter encima de las uñas y así es como queda está súper fácil de hacer da unos visos súper bonitos como entre rosaditos naranjas amarillos y aplicamos un brillo secante en todas las uñas y así es como queda está súper chévere para hacer crecer las uñas diseño de uñas fácil y bonito para hacer crecer las uñas porque las tengo súper corticas estoy aplicando este tratamiento para uñas de esta marca lo aplicamos en todas las uñas y vamos a aplicar un color negro yo tengo este de buque cosméticos en todas las uñas como que dicen que cuando uno tiene las uñas corticas hay que aplicar tonos oscuros con un polvo para uñas efecto espejo vamos a aplicar este polvito que lo tengo hace mucho rato y se me está acabando y con un pomito de estos de maquillaje vamos a ir poniendo el polvito encima del esmalte que no está del todo seco y miren el efecto que va tomando un color azul con verde como unos visos súper bonitos ese es el efecto de estos polvos para uñas y lo vamos a aplicar en todas nuestras uñitas miren simplemente es frotar el polvito y listo así es como queda entonces este efecto aplicas un brillo secante al final y está súper bonito y súper chévere